A continuación, solicitamos al señor concejal electo don Gustavo Arias Campos restar juramento. Don Gustavo Arias Campos, ¿juráis o prometéis respetar la constitución política y las leyes de la República, desempeñar fiel y lealmente el cargo de concejal en el que habéis sido elegido y resguardar los intereses comunales, manteniendo reserva de lo que se trate en reuniones secretas? Juro y prometo por nuestro pueblo. Arias, al pollo. Gracias. 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 Gracias.